Pero, Rocío, las rubias se pelean por cuidar a Maradona. Hoy trascendió una nota a Diego y en los medios volvió el afán de panelearle la vida a Maradona. ¿Qué le pasaba igual? Algo le pasaba. ¿Cómo que algo le pasaba? Había tomado un poco más. Tenía coherencia a lo que dijo. Dijo varios títulos también, dijo varios de Maradona en este momento. Igual volver a ver a Diego Maradona en esa tesitura, en esa circunstancia, a mí la verdad no me agrada. Yo prefiero escucharlo, aunque sea de esta manera, porque salió de cenar, habrá tomado un par de copas de más. Ahora bien, lejos de Oliva y nuevamente cerca de Ojeda, recordemos lo que decía Verónica acerca de su relación con el corazón y el minibar del 10, y lo que dicen sus hijas. Está saliendo Diego Maradona, 3 de la mañana. ¿Cómo andás, Vero? ¿Todo bien, Diego? ¿Te ha pasado lindo? Está hermoso. ¿Alcohol podía tomar? No, no podía tomar alcohol. ¿Y tomaba? Tomaba, sí, alcohol. ¿Con vos tomaba? No, vos sabés que en mi casa nunca hubo alcohol. Tweet de Dalma Maradona. ¡Qué bien, toda esta gente dice que lo cuida mi papá! ¡Una vergüenza! Todo el mundo vio lo que fue los ocho años de estar con Diego, cómo estuvo Diego y qué manera estuvo Diego. Todo el mundo lo vio eso. Retuiteado por Janina Maradona. ¡Qué bien, toda esta gente dice que lo cuida mi papá! ¡Una vergüenza! Después del tuit de Dalma y el retuit de Janina, vale la pena recordar el consejito que tiró Dalmita en duro de domar. Me quedo pendiente una palabra. Y es rubias. Abstenerse. ¡Durísimo!